¿Qué onda locos? ¿Cómo están? Bienvenidos a JRStyle, yo soy José y les doy la bienvenida a este canal dedicado al estilo y vida para caballeros y como muy seguramente ya vieron aquí abajo en el título o en la miniatura del video el día de hoy les voy a hablar sobre un video que me han estado pidiendo ya muchísimo y que siempre me piden durante cada una de las temporadas y que esta temporada obviamente no podía faltar y tiene que ver con las prendas o las tendencias que se van a estar utilizando más durante este verano que como sabrán cambia mucho el estilo o las prendas que se están utilizando ya sea en primavera hacia verano que es muchísimo más caluroso que solo está pegando más cañón, nos está acalorando a todos entonces las prendas y el estilo de muchos cambia en estas temporadas y aún más si tú eres alguien que está viviendo más cerca del Ecuador entonces demos inicio al video y empecemos con las prendas superiores la prenda estrella para llevar durante el verano es esta playera marinera que es en color blanco con franjas en color azul esta prenda a mi percepción creo que es buenísima porque connota el verano por todos lados y resulta super básica para tu outfit si es que a ti te gusta seguir las tendencias al momento de vestir también no se quedan atrás las t-shirts básicas o las playeras en un color sólido o incluso con algún tipo de estampado pero que resulte discreto como les menciono en cuanto a playeras los estampados son discretos pero en cuanto a las camisas se vuelve todo lo contrario y aquí el verano nos incita a llevar toda la tendencia floral por toda la tela de nuestra prenda prácticamente ya a estas alturas en cualquier tienda vamos a encontrar esta tendencia en cuanto a camisas y vas a poder encontrar muy buenas propuestas en cuanto a diseño y en cuanto a estampados pero estoy muy seguro que a muchísimos de ustedes se les quedó alguna prenda con estampado floral de otras temporadas que estuvo super cañón pegando esa tendencia que ahora se repite en verano es momento de que saquen esas prendas ahí guardadas abandonadas hasta el fondo del cajón y las utilicen porque el verano nos incita a llevarlas ahora yéndonos con las prendas inferiores como lo son los pantalones se utilizarán como siempre los jeans y los chinos que son super indispensables y que de igual manera que la tendencia pasa de primavera y de todo el año se van a seguir llevando los pantalones rotos y deslavados por toda la tela pero esta temporada nos va a dar un giro inesperado y es que los jeans en color blanco se meten hasta la cocina para hacer las prendas que estemos llevando durante todo el verano y es que siendo realistas el color blanco viene perfecto para también vestirlo con la mayoría de las prendas que tenemos en nuestro armario así que si tu ya estabas pensando en adquirir un pantalón en color blanco creo que esta tendencia viene más que perfecta para que te animes a hacerlo y te animes a vestirlo que si ustedes quieren que les haga un video de como vestir un pantalón en color blanco me lo pueden dejar aquí abajo en la cajita de los comentarios para yo hacerlo en un próximo video ya hablamos de pantalones o de jeans pero los shorts son super básicos para este verano y es que se vuelven una pieza super indispensable porque nos va a permitir andar super cómodos super a gusto, sin calor y lo cool es que esta temporada vamos a encontrar una infinidad de shorts diferentes tanto en materiales de denim o jeans así como chinos que también son super básicos para esta temporada de calor que por sus materiales vienen más que perfectos en cuanto a colores para llevarlos a mi en lo personal me gusta llevarlos más que nada en color blanco, azul, marino, khaki o negro pero la temporada los invita a llevarlos en colores pasteles pero la verdad a mi me vale que se estén llevando en colores pasteles así es que por eso yo utilizaré los shorts chinos en colores negro, blanco y azul marino en cuanto al calzado más apropiado para llevar en verano ya les dediqué un video completo en mi canal hace una semana que se los voy a dejar aquí abajo en la cajita de la descripción para que vayan y lo chequen o en una tarjetita gris aquí también para que le piquen y los lleve el calzado estrella para el verano van a ser los deportivos los cuales nos permiten que nuestro pie pueda transpirar a la perfección otro tipo de calzado que viene perfecto son todos aquellos que tengan diseños minimalistas que la verdad no es un calzado exclusivo de esta temporada ya tiene cerca de un año más o menos en tendencia pero la realidad es que resulta muy cómodo para llevarlo durante el verano en cuanto al calzado un poco más formal tenemos los mocasines como les menciono a mi no me gustan y otro tipo de calzado que también viene muy bueno son los boot shoes no me gusta este tipo de calzado pero tengo que admitir que es un calzado que se suele llevar muchísimo en verano así que si es tu gusto y te gusta llevarlo si los tienes hazlo completamente pero bueno locos esto es todo por el video de hoy espero les haya gustado y hayan aprendido cuáles son las prendas más básicas o más indispensables para vestir en esta temporada de verano pero como siempre les digo si el video les gustó les recuerdo que me ayudan muchísimo destrozando el botón de me gusta y suscribiéndose en el botón que dice suscríbete para que cada semana te lleguen los videos que estoy subiendo también te invito a que me sigas en todas mis redes sociales que por alguna parte de la pantalla te las voy a estar dejando para que vayas y me sigas esto es todo por el video de hoy locos y recuerda suscribirte para más estilo y más videos aquí en JR Style nos vemos